Yo creo que no hay mejor manera que esta presentación de deporte y vino sin alcohol. Es la mejor referencia yo creo que para un deportista, como bien ha explicado Roberto, posee esos efectos antioxidantes que para un deportista son ideales y yo creo que el hecho de no tener alcohol hace que pueda consumirlo todo tipo de personas, tanto mujeres embarazadas, niños, gente que no le guste el vino con alcohol. Entonces yo creo que reúne una serie de requisitos fundamentales. Mi función, como bien ha explicado Roberto, en este caso va a ser la de hacer un blog, contando sobre todo la gran ilusión que es de un deportista, el hecho de poder acudir a unos Juegos Olímpicos. En el caso mío encima van a ser los primeros, que todavía en el SICADE va a ser todavía más especial. Y bueno, como bien ha explicado, haré una serie de entradas, en torno a 8 o 10 entradas, explicando primeramente los preparativos, los últimos entrenamientos, el viaje, la inauguración, días en la vía olímpica, entrenamientos últimos antes de esa maratón, la propia maratón, incluso pues la clausura un poco de lo que va a suponer esos Juegos Olímpicos. Nuestra idea no solamente es estar con él de cara a río, sino que en otras pruebas, en otras ocasiones, hablábamos la semana pasada precisamente con el presidente que uno de los objetivos que tiene por ejemplo es el año que viene a mejor Boston, quizás. Bueno, yo creo que una persona de esas características yo creo que puede ser embajador a donde vaya y como lo realice siempre enarbolando nuestros valores de la tierra y un producto de estas características como es el caso del vino. Lo que sea, lo sea a través de los medios de comunicación que estáis viendo igual que yo. Y siempre que, o siempre lo que ves ahora en la tele, parece que todavía no sea realidad que vaya a estar yo allí, en esa villa, en ese auténtico escenario de los Juegos Olímpicos, pero bueno, yo creo que al final es un poco de nerviosismo previo a estos días de 48 o 72 horas antes que se inaugure la Villa Olímpica. Se van a poner a destajo, yo creo, a trabajar para que ese jueves, que sin el día de la inauguración, esté todo bien y bueno, pues confiemos en que estos pequeños problemas que está habiendo pues al final se queden en una mera anécdota y bueno, pues a través de la página, en el blog, pues os contaré con propios detalles cómo está realmente esa villa y esperemos que esté en condiciones como realmente se ha puesto desde hace años atrás que iba a ser una villa, pues desde las últimas, con más innovación, más tecnología y mejores condiciones para descansar los días previos. Pero quizás este evento es el que te da la oportunidad de convivir con estrellas, como tú has dicho, como puede ser Poga Sol o Rafa Nadal, que son auténticos iconos del deporte español y el hecho de poder desfilar junto a ellos, como puede ser el desfile inaugural del día 5, pues para mí es un auténtico sueño cumplido y desde luego, sobre todo, un ejemplo para mí ha sido Rafa Nadal desde muy pequeño, porque sobre todo ha primado el plano físico, pero sobre todo el aspecto mental, que yo creo que es un aspecto fundamental para un deportista, él ha sacado siempre ese carácter, esa mentalidad ganadora, que yo creo que es lo que hace diferenciar a un deportista con otro, entonces para mí el hecho de poder convivir con Rafa Nadal, pues para mí yo creo que va a ser uno de los sueños cumplidos desde hace muchos años atrás. ¡Gracias!